Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Ya tenemos enlazado vía Zoom a Johan De Negri. Él es entrenador de la disciplina de boxeo. Y hoy vamos a hablar de este deporte, cómo ha ido creciendo esta disciplina deportiva aquí en el país. Esta invitación aquí al programa. Y primero preguntarte, Johan, ya que tú eres entrenador de boxeo, ¿cómo tú has visto este crecimiento de dicho deporte? ¿Qué es lo que le falta? ¿Y qué es lo que necesita seguir mejorando? Bueno, yo practico boxeo desde los 14 años, ¿no? Lo único que faltaría es más apoyo para los muchachos. Más difusión en el deporte, más eventos de boxeo, tanto amateur como profesional. Claro que sí, ¿no? Y de esa forma que haya mayor difusión, que haya mayor apoyo, ¿no? Porque si bien es cierto, yo conversaba con otros deportistas y con otros entrenadores también de boxeo, Johan, y lo que manifiestan es que, si bien es cierto, el boxeo todavía es, digamos, amateur, ¿no? Hay algunos y otros deportistas que ya están a nivel profesional, a nivel internacional también compitiendo. Es, por ser solamente amateur de boxeo, por esa razón no hay apoyo, ¿no? Y no hay apoyo de muchas autoridades, no ven el boxeo como un deporte que pueda dar más, ¿no? A los jóvenes, a los jóvenes deportistas que se dedican a esta disciplina deportiva. Y esto es lamentable, ¿no? Johan, es lamentable porque, si bien es cierto, ustedes sacrifican muchas cosas para poder hacer que esta disciplina, y obviamente ustedes también sigan creciendo aquí en el país, es lamentablemente ver esta falta, ¿no? Esta falta de apoyo a este deporte que ha dado mucho también al país en años anteriores. Claro, como te digo, este, lo que necesitaríamos aquí a nivel nacional es que el deporte, como todos los deportes, ¿no? Se difunda más y hagan más eventos y para que más auspiciadores se animen a auspiciar, ¿no? A los muchachos, a los boxeadores. Sí. El boxeador amateur no solamente es, este, no sé, como la palabra misma lo dice, ¿no? Para un principiante. El boxeador amateur también es para un deportista profesional. Por ejemplo, yo he representado a mi país en dos oportunidades y ya he sido una atleta, ¿no? Una atleta de alto rendimiento, no siendo boxeador profesional. Ahora, Johan, justamente es bueno que toques ese tema, ¿no? Porque hay, en esta oportunidad, quiero hacerte esta otra consulta. ¿Es más complicado practicar y entrenar el boxeo amateur o el boxeo ya profesional? ¿Cuál es más complicado para ti? Mira, lo que pasa es que el boxeo tiene dos ramas, ¿no? Que esa es la amateur y profesional. El boxeo amateur es más competitivo que el profesional. ¿Por qué? Porque en el boxeo amateur hay campeonato nacional. Para tú representar y llegar a una selección, tienes que salir campeón regional, luego campeón nacional, formar parte de un selectivo y recién competir afuera internacionalmente, ¿no? Ahora, dentro del boxeo amateur hay cuatro circuitos olímpicos, ¿no? Que es, más bueno, hay un circuito olímpico que es, que consta de cuatro años los Juegos Bolivarianos, Juegos Americanos, Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Obviamente, cuando tú eres boxeador, siempre llegas, quieres llegar al alto rendimiento, ¿no? Y ser campeón. Pero, como hay bastante, bastante competencia, muchas veces se quedan en el camino, ¿no? En cambio, el boxeo profesional es más de, es un boxeo rentado, ¿no? Como dicen. Porque tienes que tener un promotor que invierta en ti, en tu bolsa, te consiga peleas, te consiga un pisador para que tú puedas tener tu carrera, ¿no? Claro que sí. Y también tienes que tener a una buena persona, ¿no? En este caso, a un buen manager, hablando deportivamente, para que también consigas luchas importantes, que consigas los sponsors adecuados para que también puedan invertir en ti, ¿no? Porque eso también se trata, este deporte, que inviertan en ti para que tú puedas dar resultados a largo y, a mediano y largo plazo. Claro. Como te digo, el boxeo profesional es un boxeo rentado ya, donde tienes que tener un manager, un promotor, que él invierte en ti y, obviamente, no va a invertir en ti si no te ve que tienes calidad, ¿no? Y antes de ser un boxeador, bueno, acá en Perú no pasa lo mismo, ¿no? Pero en su mayoría se recomienda que antes de pasar al boxeo profesional tengas al menos dos circuitos olímpicos. Y nada, ¿no? Para poder tener una buena carrera exitosa. Ahora, Johan, aparte de haber sido también en tu época deportista, ahora también eres entrenador de boxeo, ¿y cuál es tu mayor objetivo ya como entrenador, no? Ya como entrenador que estás enseñando a otros muchachos, a otros jóvenes, lo que tú también has iniciado, ¿no? Anteriormente, y ahora tú lo estás compartiendo con los demás chicos. ¿Qué objetivo hay para ti de aquí en adelante en este deporte como entrenador? Bueno, yo tengo una ONG, ¿no?, acá en el Callao, brindo las clases a los jóvenes de aquí, del primer puerto, rescatándonos, ¿no?, de los, de lo que hay, de la mala, ¿no?, de la mala vida que hay acá en el Callao. Y bueno, como en cualquier lugar, ¿no?, pero yo he tomado esa iniciativa aquí en el Callao ya hace tres años y mi objetivo es que ellos sean buenas personas, ¿no?, que llegan a tener una carrera profesional, tanto en la deportiva como en la académica, y formarlos para que sean grandes campeones. Por ejemplo, tengo un muchachito ahí que está luchando ahí en la federación para que le den su, su, como, su, una carta que sea como de propiedad calificado para que le puedan dar media beca ahí en la universidad, pero no se puede hacer porque, lastimosamente, la federación de boxeo todavía sigue inactiva, ¿no?, y esa retrasa bastante. Y esas oportunidades son únicas también, ¿no?, que puedas tener media beca o beca completa en algunas universidades por justamente ser deportista calificado. Y esto, obviamente, son oportunidades que quizás pasan una sola vez y como tú lo dices, ¿no?, es lamentable que la federación de boxeo esté inactiva hasta el momento y que no haya, o no se vea la importancia de las autoridades para que se pueda agilizar esta situación, ¿no?, también para que la federación de boxeo esté activa nuevamente y, obviamente, estos trámites y papeleos que hay, lamentablemente, se pueda dar de alguna vez, ¿no? No, sí, ya hay bastante tiempo porque desde el 2020 que llegó la coyuntura, ya la federación hubo un cambio de presidente y ahí además quedó, este, ya, ponte dos años que está inactiva, tres años y todavía no se activa. Ahorita hay un, este, un presidente, pero todavía no lo reconoce el IPD y lo que necesitamos es que los documentos se agilicen, ¿no? Pero, nada, todavía estamos a la espera. Vamos a ver también porque este también entra ahora, como tú lo has comentado, entra en tallar también el IPD en estos temas, ¿no? Pero ojalá también el IPD pueda, ¿no?, y lo posible ayudar para agilizar también esta situación o la documentación pertinente para que tu alumno pueda, ¿no?, estar y obtener esta media vega, que es importante para él, no solamente para sus estudios, sino también crecer tanto en lo deportivo como también en lo personal y eso es, este, el tema de los estudios que es muy importantísimo. Ahora, Johan, preguntarte de tu escuela, ¿cuánto tiempo ya tienes con la escuela?, ¿cuántos muchachos?, ¿cuántos chicos entrenas hoy en día, por ejemplo? Como te comenté, yo inicié este proyecto en las calles, enseñando allá en Chiquito, en las tres canchitas, y, nada, junté unos primos, unos chicos ahí del barrio y comencé a enseñarlos, ¿no?, y a llevarlos a competir. Ya conforme ha ido pasando el tiempo, nos han brindado un espacio para poder realizar las clases y tengo bastantes ahí, bastantes alumnos, ¿no?, que siempre representan al Callao. Tengo unos 20 que sí o sí están compitiendo así, duro y parejo, y en total tendré como, ¿cuánto?, 100, 150 alumnos, pero que ha ido durante todo este tiempo, ¿no?, que se han ido quedando también. Y qué bien el trabajo que estás haciendo, Johan, de poder capturar, ¿no?, entre comillas, a chicos y a jóvenes que tengan las ganas de salir adelante y las ganas de hacer deporte, ¿no?, y sobre todo el boxeo, cualquier otro deporte, ¿no?, pero el boxeo de hoy en día, y sobre todo ahí en el Callao, que también está creciendo bastante este deporte allá, el deporte amateur también está creciendo muchísimo en el Callao. Y es importante que a pesar de la no apoyo y la dejadez de parte también de las autoridades, puedas estar con este objetivo tan importante, ¿no?, que es sacar a más figuras, más jóvenes, que pueda representar no solamente al Callao, sino también al país en algún torneo internacional, que más adelante, ¿por qué no se podría dar, no? Mira, yo actualmente, aparte de tener la ONG, también estoy trabajando en la municipalidad del Callao, ¿no? Estoy teniendo ya desde el mes de enero, presentando unos proyectos ahí para que el boxeo en el Callao siga creciendo y esperar, ¿no?, que las autoridades nos apoyen y poder realizar tales eventos, ¿no?, para que el boxeo en el Callao siga creciendo. Bueno, como ya sabes, el Callao es el primer puerto y el boxeo nace del primer puerto. El boxeo en el Callao siempre se ha caracterizado por tener buenos, buenos giristas y grandes, ¿no? Lastimosamente, no se ha llegado así a que ellos continúen en los entrenamientos o como boxeadores. ¿Por qué? Porque ya sabes que es lo que radica acá bastante, ¿no?, que es la delincuencia y las drogas. Y es porque no tenemos a alguien que nos ponga así, ¿no?, que una guía que nos esté ahí molestando a cada rato e insistiendo que tenemos que entrenar y que tenemos que estudiar. Ahora, Johan, llénonos para otro lado. Coméntanos cómo son los entrenamientos, de cómo y qué se basa el entrenamiento exactamente del boxeo. En este caso, del boxeo amateur, ¿no?, cómo son los entrenamientos, si tienes que tener una dieta, digamos, adecuada, ¿no?, para los diversos campeonatos también que hay, ¿no?, en el boxeo amateur. ¿Y cuánto tiempo es el que se tiene que practicar ese deporte? Bueno, el boxeo es un deporte muy duro, ¿no? Es un deporte que combate donde dos boxeadores están demostrando sus habilidades. Recuerda que el boxeo es de golpear y no dejarse golpear, ¿no? De eso se trata y para que te puedes... Bueno, también para que puedas tener una larga carrera como boxeador. El entrenamiento es duro, es muy duro, es un deporte completo donde comienza... Tienes que calentar desde todas las partes de tu cuerpo, el cuello, los hombros, los brazos, la cabeza, la cadera. O sea, salir a correr, hacer trabajo de resistencia, de fuerza, explosividad, ¿me entiendes? Es un deporte muy completo. Bien, bien, es interesante esto lo que nos estás mencionando y ojalá, como tú bien lo dices, que más personas puedan acercarse a este deporte y también hacer que esta disciplina crezca mucho más en el callao. Y obviamente, ¿no? El callao siempre ha sido, digamos, la cuna del boxeo, por así decirlo, ¿no? Aquí en el país y poco a poco también han ido saliendo boxeadores importantísimos del primer puerto. Ahora, Johan, una consulta. ¿Es necesario hacer una dieta estricta para que tú mantengas el peso ideal, algún pesaje ideal? ¿O no es tan necesario esto? No, sí, tenemos que hacer una alimentación balanceada, ¿no? Para poder mantener el peso y, ¿sabes qué? Mientras menos peces, más ventaja tiene porque tiene más distancia. Allá afuera, por ejemplo, cuando vas a competir internacionalmente, los peruanos somos bajitos. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan mejor y son mucho más grandes, ¿no? Sus extremidades, los brazos, las piernas. Entonces, es un poco más difícil. Nosotros tenemos que mantener un peso, una dieta balanceada para poder no subir tanto de peso. Claro, y eso es importante también mencionarlo, ¿no? Para que todas las personas que nos están escuchando en estos momentos tengan esa noción de cómo se trabaja. Si no solamente es entrenar en la parte física, ¿no? Si no también es entrenar, uno, la parte mental, el cómo tú te alimentas y, obviamente, el descanso que también un deportista debe de tener cuando practica también esta disciplina. Sí, cuando se pacta, por ejemplo, cuando se pacta una pelea en tal peso, por ejemplo, yo competía en los 60 kilos y hace demasiado difícil llegar a, ¿cómo se llama?, al peso. Y que lo que tenía que hacer es dejar de comer, deshidratarme, bajar, yo siempre lo normal que peso es 60, 64 kilos, o no, bueno, 67, 64 kilos y tenía que rebajar esos 7 kilos porque iba a competir en 60. No te digo que mientras menos peces, más ventajas tienes porque tienes más distancia. Y bueno, ahora también el deporte se está modernizando, ¿no? Se está evolucionando porque no necesariamente necesita ser bien grande para competir en esa categoría, sino estar fuerte física y mentalmente, ¿no? Tener una buena formación técnica también porque, por ejemplo, vemos ahí varios entrenadores, ¿no?, que solamente se dedican a sacar, a trabajar la preparación física, pero no la preparación técnica. Claro, y eso es importantísimo, eso es importantísimo y es un claro ejemplo de todo esto, lo que estás viniendo trabajando con los jóvenes y con el objetivo, ¿no?, que el objetivo es que este deporte sea creciendo en el Callao y ojalá que así sea, ¿no? Y obviamente, estoy seguro que el apoyo en algún momento va a llegar y también, ¿no?, decir que las cosas en la federación también se puedan arreglar y solucionar de una vez por todas, porque no solamente vas a tener un alumno, sino quizás van a haber más alumnos con esta posibilidad de tener media beca o beca completa para que estudien en las distintas universidades. Y obviamente es una oportunidad importante también para todos ellos y ojalá que tanto el IPD pueda recoger esta situación y ver y poder agilizar la documentación pertinente. Johan, ha sido de verdad un gusto tenerte aquí en el programa, no sé si quiera decir algo antes de finalizar la entrevista. Claro, como te digo, gracias a esta gestión que entraba en el Callao, que es el alcalde de Pagaro, ya se está logrando tener un taller municipal y esperamos que más adelante se programen los eventos, ¿no?, y que se pueda realizar más boxeo acá en el Callao. Que es lo que necesitan, ¿no?, que se promueva, se promueva para que más empresas privadas comiencen a auspiciar a los mismos chicos, a los mismos clubes, a la misma municipalidad para seguir levantando el boxeo acá en el Callao y a nivel nacional. Muchas gracias, Anthony. No, y este, Johan, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación aquí al programa. Y cuando tú quieras, las puertas de RCR Deportes van a estar abiertas para seguir difundiendo, ¿no?, y apoyándose, apoyando a ustedes en la difusión de este deporte, del boxeo, y que poco a poco también siga creciendo. Muchas gracias a ti. Ya, gracias, Alexander. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. ¡Gracias!